Tremendas declaraciones las de Carmen Mulero. Aseguró que Adriana Fonseca y Mariana Ceoanes sostienen una tórrida relación amorosa. Me vengo enterando que era la pareja de Adriana. ¿Cómo que era la pareja de Adriana? No entiendo ya. Pues así es, amiga, que era la pareja de Adriana. O sea, yo las veía siempre muy cariñositas, pero yo no sabía realmente que sí era la pareja de ella. Y eso no es todo. La que se cree la española más atractiva del mundo, aseguró que Ceoanes sí es lesbiana porque supuestamente le tiró el can. Porque precisamente a mí en una fiesta me tiró la onda este Mariana Ceoanes. ¿Ah, sí? Sí, pero no se dio nada, no se dio nada, amiga, porque ahí en ese momento tenía pareja. Nos presentaron en la fiesta y empezó así como que a tirarme la onda. De hecho, mis amistades, no es que solamente yo lo viera, mis amistades me dijo, le gustaba esta Mariana Ceoanes, en aguas, que no sé qué. Yo pensé que sí iba a dar, pero yo me perdí en la fiesta, me fui. Siendo tan bella y tan irresistible, esta polémica rubia se le fue encima a Adriana Fonseca, de quien también puso en duda sus preferencias sexuales. Tuvimos una relación antes de ir a la casa de Luis Miguel, que ella se me metió al baño y me dejó así de a seis. Pues nada, me dio mis besitos y empezamos a agasajarnos y pues ahí se dio. Yo me quedé así como sacada de onda, pero obviamente luego, luego pues la atendí como se merece. Pues la muchacha era alivianadita, no más que va con cara de mosquita muerta, pero sí, alivianadita. Comunicación.